Hacen llegar el Consejo de Desarrollo Comunitario de Barrio Lindo, Barrio Obrero y Zamarrilla, la zona sur. Eso con relación a la llamada que nos hizo la señora ayer con la planta de gas de Propagas. Ellos hicieron, me mandaron la foto, mírenla ahí, cuando los bomberos fueron a esa planta de gas, mírenla ahí claramente, Propagas, y dice la nota de prensa que el Consejo de Desarrollo Comunitario de Barrio Lindo, Barrio Obrero, Zamarrilla, Villa Olímpica y sectores aledaños. Por este medio escrito hacemos pública la denuncia de la problemática que estamos enfrentando en la planta de gas Propagas, que está ubicada en la calle Mamatingó del sector de Zamarrilla, la cual tiene un promedio de más de ocho días con una fuga de gas muy fuerte que provocó el día de hoy que algunos de los moradores sufrieran asfixia, desmayos, náuseas, debido a la fuerte olor de gas que ha invadido todos los sectores. Hacemos este llamado urgente a todas las instituciones, ya que alrededor de la planta, al menos de cien metros, a menos de cien metros de distancia, existen más de tres talleres de herrería, iglesias, colegios y las viviendas que están a granel ahí. En el día de hoy los moradores se lanzaron a las calles a hacerle un llamado a Medio Ambiente, Procuraduría de Medio Ambiente, a los bomberos y a todas las instituciones involucradas para que asistan en auxilio donde se presentaron los medios de comunicación y los bomberos, los cuales se percataron de la emergencia del caso, y hacemos la denuncia para que pueda evitar una tragedia como tantas otras han ocurrido en el país y la consecuencia de las explosiones de plantas de gas. Por este gran mal que nos aqueja y que están afectando nuestra salud y tranquilidad, le hacemos un llamado a todas las autoridades competentes que si no cumplen en la búsqueda de la solución a este problema, nos veremos en la obligación de impedir el expedio de gas en dicha planta. La van a cerrar. Dice sin otro particular, Jocelyn Vázquez, Margarita Álvarez, Gisela Tabárez y Marielena Parra. Y hay un número de teléfono. Oigan, eso no hay que esperar a que la comunidad tome medidas en base a eso. Aquí hay organismos regulatorios de las plantas de gas. Está Medio Ambiente, está la Procuraduría de Medio Ambiente, que ustedes deben ir a quejarse allá. Está Salud Pública, están los ayuntamientos, está el Medio Ambiente, los bomberos, y el mismo Ministerio de Hacienda que regula eso, porque aquí somos muy alegres para dar permisos. Pero cuando el peligro está inminente, nadie aparece, coño, y si hay una explosión ahí, prepárense. ¡Gracias! ¡Gracias!